Buenas tardes para todos. En las empresas hay múltiples necesidades a cubrir para mejorar el desempeño y lograr competitividad. Una de las más efectivas está relacionada con las capacidades del personal. Cuando hablamos de sociedad de conocimiento, vemos que de una innumerable cantidad de factores que movilizan a las empresas, las que más retribuyen o retornan del consumidor, son la creatividad y la innovación, directamente vinculadas a las capacidades adquiridas. En USIN somos conscientes de esto y por ello uno de los grandes desafíos es desarrollar el área de capacitación. Un empresario que pretenda un desarrollo sostenible debe incorporar la formación continua de sus equipos de trabajo. USIN Capacita ofrece este mes seminarios web gratuitos para aportar a las empresas mendocinas. Bien, las indicaciones de siempre, mantener cámaras y micrófonos apagados, asistencias a través del chat privado a USIN Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que las grabaciones se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, Comunicación USIN, y mientras se desarrolla la charla pueden escribir a través de chat sus consultas y luego dispondrán de 10 minutos para ser contestadas por el docente a cargo. El capacitador que nos acompaña hoy, profesor y licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Universidad de Champañat, actualmente trabaja como agente de cargas internacional sin relación de dependencia, es docente de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas en Logística en el Instituto INTEQ. El señor Leandro Anguita, bienvenido. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y bienvenido a este ciclo de propuestos por USIN. El día de hoy vamos a hablar sobre agentes de cargas internacionales, qué es lo que es un agente. Vamos a desarrollar también qué es lo que son, cómo se selecciona un agente de carga, cuáles son las funciones. Vamos a hablar de transporte marítimo y de seguros de transporte internacionales. Como nos explicó Carolina, vamos a desarrollar los temas y al final de la exposición les dejo 10 minutos, también van a contar con mi correo electrónico para poder hacer consultas. Bien, entonces, la idea es indicarles a aquellos que no conocen qué es un agente de carga, cuáles son las funciones, cómo se les selecciona y en esta coyuntura del COVID-19, cómo estamos trabajando, cuáles son las ventajas y los contratiempos que conlleva esta situación. Entonces, primero desarrollaremos qué es un agente de carga internacional. Los agentes de carga cumplen una relevante tarea al darle salida a las problemáticas del transporte de mercadería que plantea el comercio internacional en la actualidad. Su principal aporte es resolver todos los problemas, tanto al usuario, que en este caso el usuario va a ser o el exportador o el importador, como también al transportista, entre otras funciones que desarrolla el agente de carga, es conseguirle cargas a las empresas transportistas y resuelve a los usuarios cualquier dificultad que se presente, tanto con el transporte terrestre, también puede desarrollarse con el transporte marítimo y en los casos que involucre el transporte aéreo, la misma situación. También incluye otros servicios como son la asistencia en materia fiscal, materia aduanera, asegurar las cargas, darle cobertura de seguro a los productos que se transportan y lo más importante a mi juicio es el seguimiento de los documentos propios de las mercaderías. Entonces, como definición podemos indicar que un agente de transporte internacional o también llamado transitario y en inglés se le denomina free forwarder, según la aduana, según el Servicio Nacional de Aduana, dice, indica, que es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que el portador, según el que sin ser portador efectivo, perdón, de los términos previstos en el Código de Comercio, ha celebrado un contrato de transporte de mercancía por el pago de un flete, subcontratando servicios de transporte, ya sean marítimos, aéreos o terrestres, y emitiendo conocimientos de embarque, ya entrando en lo que es la documentación, conocimiento de embarque para el caso de transporte marítimo, guías aéreas para el caso de un transporte aéreo, y cartas de porte para el caso de que la carga sea transportada en forma vía terrestre. Entonces ahí tenemos el concepto según aduanas. Entre las funciones que vamos a desarrollar, que va a desarrollar un agente de cargas internacionales, podemos mencionar que emite los documentos de transporte aéreo, como decíamos antes, en el caso de aéreo se denomina guías aéreas, en el caso de marítimo se denomina conocimiento de embarque, en inglés este conocimiento es conocido como PL o Bill of Loading, y el transporte, en el caso de que sea terrestre, el documento que acompaña la carga se denomina carta de porte. Estos son emitidos por intermediarios o por sus representados. O sea, en el caso del transporte terrestre, es el agente de transporte aduanero quien emite esta carta de porte. Otra de las funciones es consolidar o desconsolidar contenedores. Y acá en consolidación de carga hablamos de aquellas situaciones donde un exportador o un importador, cualquier fuera el caso, puede realizar operaciones de comercio internacional en forma parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que no completa un contenedor full, un contenedor ya sea de 20 pies o de 40 pies, que son los comunes, los habituales. Entonces en ese caso necesita agrupar o consolidar mercadería con otros exportadores o importadores, según sea el caso, para poder realizar un envío menor tamaño. Entonces, en ese caso, lo que realiza el agente de carga es un agrupamiento de varios exportadores que desean hacer envíos a otra parte del mundo y completa un contenedor y en ese caso el costo que va a pagar el usuario, ya sea el exportador o el importador, va a ser un proporcional del espacio que ocupa dentro del contenedor. Entonces, como un ejemplo, podemos decir que alguien que quiere hacer una compra de, vamos a poner como ejemplo, tecnología, quiere comprar computadoras en China. Bueno, como ustedes saben, son productos que son onerosos y completar un contenedor en ese tipo de mercadería significa mucho dinero. Entonces, en ese caso, lo que hace el agente de carga coordina con esa empresa que está impulsando esa compra de computadoras con otros exportadores desde China y realiza envíos que van tomando distintos buques hasta llegar al destino final. Vale aclarar que cuando se trata de mercadería consolidada o mercadería parcial, hablamos de mercadería que va, que la contratación del flete va surcando puertos más importantes de los continentes. O sea, no hay un servicio directo consolidado que hablemos de China-Buenos Aires o China-Chile con posterior destino final, si el importador fuera de Mendoza, con destino final Mendoza. Entonces, como no hay un servicio directo, lo que se hace es se contrata un flete que va desde China a otro puerto importante que puede ser Europa y desde Europa otro buque que desembarca en Sudamérica y de Sudamérica puede ser que venga el mismo buque hasta el puerto de Buenos Aires o que desde Brasil, que es lo habitual, se contrata otro buque que realiza el destino final Buenos Aires. Así como hablamos de consolidaciones de carga, también vamos a hablar de las desconsolidaciones, que es lo que explicamos anteriormente. Cuando hablamos de una importación, hablamos de que la mercadería viaja agrupada en un contenedor full y cuando llega al puerto de destino, el agente de carga internacional lo que va a hacer es desagrupar las mercaderías y entregar la documentación correspondiente a cada importador para que pueda, su despachante o agente de aduana, pueda realizar la aduana, el trámite ante la aduana final y pueda hacerse de la mercadería finalmente. Como dijimos en el anterior caso, el agente de carga emite los documentos de transporte. En caso que sea marítimo, hablamos de conocimiento de embarque. En caso que sea aéreo, vamos a hablar de una guía aérea. Este documento, la guía aérea, hablamos de que es muy importante para el cliente porque justamente con este documento lo va a presentar mediante un endoso a su agente aduanal y para que éste pueda tramitar y realizar la presentación ante las autoridades de la aduana. Otra función es efectuar las operaciones y tramitaciones de transbordos ya sean directos a zona primaria aduanera o pueden ser a una zona franca. ¿Esto qué quiere decir? Como en el caso que explicábamos recién de las consolidaciones y las desconsolidaciones, el agente de transporte internacional puede tramitar, hacer las gestiones no solo de la logística sino también de la aduana para que la mercadería tenga su final entrega al importador o al importador final o si el importador decide ingresar la mercadería a una zona franca, bueno, hacer todas las gestiones para que la mercadería ingrese a esa zona franca hasta que el importador decida cuándo nacionalizarla. Otra de las funciones es subcontratar transportistas. Algo importante de destacar es que los agentes de transporte aduaneras, a diferencia de las empresas de transporte terrestre o de las empresas navieras o la empresa aéreas, los agentes de carga no son dueños de ni de camiones, ni de barcos, ni de aviones. Solamente subcontratan esos servicios para ofrecer a sus clientes la asistencia necesaria para la entrega de sus mercaderías. Bien, otro punto que queríamos desarrollar es cómo contratar un agente de cargas internacional. Yo acá pongo, cuando tengo que explicar cuál es la función de un agente de carga, uso el ejemplo que un colega me enseñó y esto es como contratar una empresa de turismo. Cuando nosotros queremos viajar como turistas a cualquier parte del mundo, podemos ir a una agencia de turismo que nos facilita, nos ayuda a realizar las reservas aéreas, a realizar las reservas del hotel, a realizar el traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Nos ofrece excursiones, entonces hay fletes o transporte, quiero decir, en destino. Y luego la vuelta, ¿no es cierto? Contratar el transporte aéreo para regresar. Bueno, un agente de carga realiza un trabajo, un servicio similar a lo que sería una agencia. Porque en el caso de un exportador que desea, que logró contacto con un importador en otra parte del mundo, puede ser con Europa y desea, cerró el negocio, el importador en España desea comprar un contenedor, por ejemplo, de vinos, bueno, va a contratar o va a acudir a un freight forwarder, quien le va a ayudar a la contratación desde el transporte terrestre, desde Mendoza hasta el puerto de salida, que puede ser Buenos Aires o puede ser algún puerto como Valparaíso o San Antonio en Chile. La posterior contratación y reserva del transporte marítimo. Y si el incoterm, o sea, la cláusula con la cual han trabajado el contrato de compraventa con el importador, implica la entrega en destino final en la puerta del importador, el freight forwarder puede contratar también el transporte terrestre desde el puerto en España hasta la puerta del importador. Además puede contratar el seguro y además puede contratar, si lo requiere, los servicios de un agente de aduana en destino para nacionalizar la mercadería. O sea, entregarla libre de costos de flete, de costos de puerto y de costos de aduana. Bueno, entrando en lo que es la selección de un agente de carga, vale antes aclarar, y yo siempre en esto soy amigo de que compartir, o sea, para mí no hay algo más sano que una empresa tenga más de un agente de carga para poder realizar sus envíos, porque esto le asegura al exportador, o al importador en cualquiera de los casos, le asegura al usuario que va a poder primero confiar en un buen servicio, y segundo, y no menos importante, contratar el costo de los servicios a un precio, a un valor acomodado. Mientras que si se trabaja con un solo agente de carga, bueno, se corre el riesgo de que nunca tuvo la posibilidad de comparar con otro para saber si tanto el servicio que ofrece como los costos que está pagando son acordes al mercado. Entonces, entre los factores que hay que tener en cuenta para la selección de un agente de carga, es tener en cuenta cuál es el nivel de asistencia que tiene ese freight forwarder o este agente de carga para aquellas situaciones donde amerita la intervención del agente de carga en días, por ejemplo, en días y horarios no hábiles. ¿Qué quiere decir esto? Sin ir más lejos, ahora con los cortes de paso de cordillera, que estamos teniendo, muchas de las cargas que salen desde Mendoza son vía al puerto de Chile. Esto ocasiona que en épocas invernales, como sabemos, acá en Mendoza, tenemos muy claras las situaciones de corte y que en muchos, en algunos momentos, esos cortes suelen durar hasta semanas. Eso amerita la intervención del agente de carga para asistir al transporte, para asistir al agente de aduana, para informarle de la situación en la que está la mercadería y poder darle curso en caso de que el paso se abra y que pueda continuar la marcha el transporte, que pueda recibir la documentación en el puerto de Chile sin mayor observación. Entonces, decíamos, lo importante es alguien que esté presente, principalmente en aquellas situaciones donde amerita la intervención del agente de carga en días y horarios no habituales, que tenga presencia geográfica. Otro punto importante, el agente de carga internacional suele tener convenios, suele tener representaciones en otras partes del mundo. Los free forwarders o agentes de carga los hay, pequeños, medianos y grandes, como en todas las estructuras de las empresas, hay de todo tipo. Podemos decir que hay agentes de carga pequeños que tienen pocas representaciones en el mundo o tienen representantes solo en aquellos mercados para atender a los clientes con los cuales está trabajando en ese momento y a medida que va ampliando su cartera de clientes, empieza a contratar servicios de otros agentes de carga en otras partes del mundo que antes no tenían asistencia. Lo mismo ya pasa con los agentes de carga internacionales que tienen presencia en muchos países y de hecho hay quienes tienen presencia en todos los continentes y en muchos de los países. Eso facilita a que si un cliente nuevo necesita de su servicio, ese agente de carga ya cuenta con una oficina local en destino para darle todos estos servicios que mencionábamos anteriormente como transporte terrestre, como servicios de aduana o cualquier otro servicio como depósito, almacenaje que requiera la mercadería. Otro punto, como indicamos en la firmina, es que cuente con posibilidades de prestar servicio a distintos tipos de mercadería con pesos o dimensiones que puedan exceder lo habitual. Y en este tipo de mercadería podemos hablar de maquinarias, aquellas maquinarias que requieren de una logística especial, como pueden ser los equipos para las empresas de las mineras, donde por sus dimensiones requieren de plataformas para que su transporte pueda ser realizado. Lo mismo pasa con las mercaderías, con los perecederos, donde requieren una atención especial al tener que contratar tanto contenedores como equipos de frío para mantener las condiciones tanto de temperatura como de humedad que lo requiera según la mercadería. Bien, como mencionamos, las funciones son las de consolidaciones, eso hablamos para el caso de las operaciones de exportación, que es reunir, agrupar mercaderías de distintos o diferentes exportadores que viajen en un mismo contenedor. La desconsolidación de la carga son aquellas operaciones de importación donde en el país de origen se consolidó con varios exportadores que van a ir a un destino final, donde se van a separar las cargas y se entregan a cada importador según corresponde. Bien, decíamos que entre las funciones y las responsabilidades del agente de carga encontramos la subcontratación de transportista. Entonces, el encargado de contratar, dependiendo del medio de transporte, ya sea marítimo a la línea naviera, aéreo para el caso de una línea aérea, reservando un espacio, así como mencionábamos el ejemplo recién del turismo, así como la agencia de turismo les reserva un asiento en el avión, un espacio, un lugar en el hotel, en el caso del agente de transporte, reserva un espacio, ya sea a través del contenedor o un espacio dentro del contenedor, cuando hablábamos de cargas consolidadas. Y coordina el embarque hasta destino final y según la responsabilidad que le corresponda al exportador o al importador, va a ser el servicio que preste el pre-forwarding. Quiero decir, puede agregarle los servicios de aduana, puede agregarle el seguro de transporte, puede agregarle un almacenaje. Y bueno, ahí, reentrando en almacenaje, el agente de carga se ocupa de recolectar mercadería que será transportada, según corresponda, vía marítima o vía aérea, y destinarla a un depósito temporal donde desde ahí la mercadería, una vez que sea nacionalizada, el importador pueda disponer de esa mercadería para su venta posterior. Otra de las funciones es confeccionar el manifiesto de carga de las mercaderías desconsolidadas. Acá hablamos de la documentación que necesita el usuario para que pueda ser presentada ante el servicio aduanero y pueda disponer de la mercadería. Como vemos, hoy se utiliza la vía electrónica para poder realizar este tipo de gestiones y evitar el traslado de algunos documentos físicamente. Bueno, ¿y cómo contratar un agente de cargas responsable? Bueno, aquel agente de cargas responsable podríamos decir que es ese que mencionábamos que está vinculado al bien, al transporte, a los servicios de consolidación, a ese servicio que requiera el importador si no tiene espacio en su empresa, que pueda contratarle un almacenaje, tal vez temporal, para poder almacenar toda esa mercadería que compró en el exterior y que luego pueda ir haciendo retiros parciales de acuerdo a las ventas que vaya realizando. La documentación también colabora con la confección de la documentación, contrata el seguro de transporte y finalmente puede hacer la distribución de los productos, como también algún otro servicio que pueda requerir el importador, como aquellos de reintegros de IVA o colaborar con aquellos servicios que involucran a los despachantes de aduanos. Bueno, acá vamos a mencionar algunos errores que pueden cometer los agentes de cargas, también no hablamos solo de todo lo que puede hacer, lo lindo que hacen, que sin duda la mayoría son muy eficientes y hacen muy bien su trabajo, pero también podemos aclarar que en algunos casos se producen errores, propio de que en este rubro intervienen tantas personas, tantas entidades, que la aduana, que en el caso del vino, el INV, que interviene un transporte terrestre, que interviene una agencia marítima, intervienen tantos sectores que, bueno, pueden producirse algunos errores y algunos son propios de la gente de carga. Entre ellos podemos mencionar los retrasos en la liberación de la mercadería y eso puede ocurrir por, hay una diferencia en la cotización enviada respecto a la factura final. El importador recibió la factura del flete y encuentra que el freight forwarder está facturando un monto superior al cotizado inicialmente. Y eso puede ocurrir porque la carga tuvo una variación en las medidas. Muchas veces nos pasa que el exportador informa por mail que su mercadería tiene X medida y una vez que vamos a retirar la mercadería nos encontramos con una mercadería con dimensiones diferentes, que pueden ser menos o superiores. Pero el problema se suscita cuando las dimensiones son muy superiores a las indicadas inicialmente. Entonces ahí se produce una diferencia y eso puede demorar días en resolver esa situación y eso puede ocasionar algún retraso en la liberación de la mercadería. Otro puede ser no haber gestionado a tiempo los pagos a la naviera o a la línea aérea. Los pagos me refiero a pagar el flete. Muchas veces el freight forwarder, como es un agente que intermedia entre los medios de transporte, justamente necesita cobrar del usuario, del cliente, para poder con esos fondos pagar finalmente a la naviera o a la línea aérea. En esos casos, si el usuario no le pagó al freight forwarder, el freight forwarder tiene que sacar dinero de su bolsillo para hacer frente a esos pagos. Bueno, depende de las condiciones de pago acordadas al inicio de la negociación con el usuario, es si esta situación puede ocasionar o no alguna demora o un retraso en la entrega de la mercadería. Otro punto es el hecho de no controlar la documentación con debida anticipación para evitar demoras y extracostos. Y esta es una función importante en el agente de carga porque sería una entidad que puede ayudar y colaborar entre el exportador y el importador a detectar algún error, alguna falencia en la documentación. Por la habitualidad que tenemos en la cantidad de cargas con las que trabajamos, solemos tener un ojo clínico al mirar una documentación y poder detectar algún error. Bueno, el hecho de no controlar esa documentación con anticipación también puede ocasionar una demora y también algún extracosto, porque si la mercadería pasa más tiempo del indicado o acordado por las líneas aéreas o la línea marítima, se empieza a pagar algún costo de almacenaje. Así que eso es importante que al momento de contratar a un agente de carga se le encomiende ayudar o colaborar en el control de la documentación. Otro punto es la discrepancia en la documentación de transporte. Normalmente en la documentación de transporte se indica los mismos datos que están en la factura comercial, en la factura de compra y venta con el usuario. Si en algún punto de pasar los datos de la factura al documento de transporte hay algún error, eso puede también ocasionar alguna demora y algún extracosto propio de esperar que se solucione ese error en la documentación. Y otro punto, en menor cantidad de veces que ocurre, pero suele pasar, es dar un aviso al importador de forma tardía sobre la notificación del arribo de su importación. Entonces esto también, si yo le indico a un importador una semana más tarde que su mercadería ha arribado, ya perdió una semana de probablemente días libres que otorga el almacenaje y en ese caso va a tener que pagar o hacer frente algún extracosto por esta situación. Así que son datos a tener en cuenta al momento de contratar un agente de carga. Bien, ahora y con ánimo de darles unos minutitos de descanso en cuanto a que yo estoy hablando, les voy a proponer la entrevista que se les realizó a Enrique Loizo, que es el presidente del Centro Despachante de Argentina y, bueno, como prestador también de servicios, habla de la situación del comercio exterior en esta coyuntura del COVID-19 y cómo se han desarrollado las actividades, tanto en aduana como en la logística y cómo hemos podido sortear la situación. Aquí Caro, te voy a pedir por favor asistencia para poder pasar, compartir por favor este video de YouTube. Leandro, si podés compartir este mismo enlace en internet, te abre directamente el video y se va a compartir ya que tenés la pantalla abierta. Muy bien. Cerrá esta pantalla un ratito. Quique, ¿cómo ves el tema del comercio exterior en estos momentos? Muy bien. Bueno, el comercio exterior lamentablemente no es ajeno a la incertidumbre económica del exterior del país, ¿no? Hay un movimiento, se ha determinado como actividad postulable, obviamente porque hay mucha necesidad de bienes de importación y de importación que tienen que seguir circulando entre los países. Todos los países siguen avanzando con el comercio exterior. La exportación es fundamental para que el país siga incorporando divisas, pero está sumamente contraído. Además, el consumo interno está contraído y esto del coronavirus. La exportación es fundamental para que el país siga incorporando divisas, que sigue circulando entre los países. Todos los países siguen avanzando con el comercio exterior. La exportación es fundamental para que el país siga incorporando divisas, pero está sumamente contraído porque además el consumo interno está contraído y esto del coronavirus del COVID-19 nos ha redentizado totalmente el economía. ¿Y qué sectores pensás que más rápidamente pueden hacer frente a un mercado ansioso en el futuro sobre nuestros productos? Qué difícil pregunta, qué difícil pregunta. Yo creo que Argentina, la posición que tiene, se puede llamar favorable, no sé si favorable, pero si una posición a lo mejor un poco mejor condicionada es en cuanto a la capacidad, en cuanto a la producción de alimentos que tenemos. El mundo va a requerir más alimentos y nosotros, es lo básico de nuestra traducción. A nivel de insumos industriales, me parece que va a estar bastante controlado. El mundo tiene que volver a retomar su dinámica. Lo primero que va a hacer es en función de la necesidad de consumir alimentos. Y nosotros vamos a tener que estar preparados para poder llevar eso adelante. Vamos a ver cómo sigue la economía después de todo este tiempo y cómo el sector agroindustrial puede soportar esta pandemia sanitaria y económica. Excelente. Quique, ¿y estamos preparados en materia de transporte para hacer frente a lo que nosotros esperamos va a hacer un boom en las exportaciones del sector agroexportador? A ver, yo no sé si va a ser un boom. Creo que va a ser una posición bastante interesante. El transporte sigue, o sea, hoy el transporte ya estaba preparado como para poder trabajar sobre ese posible mercado que íbamos a tener para afuera, porque de hecho estamos exportando. El único tema es que, ¿cuándo se va a reactivar el transporte internacional? Hoy no nos olvidemos que, a ver, los vuelos están prácticamente cerrados, salvo vuelos sanitarios, porque están llegando con la calia de China, no hay otro lado de las fronteras. A él se están cerradas. Las fronteras marítimas están sumamente lentas, si bien hay buques que están navegables llevando, pero los puertos están muy cooperativos. Desde el interno, sí, estamos capacitados. Desde el interno nacional, ahí se va a ver cómo se mueve. ¿Cómo integres la gestión hoy por hoy de los despachantes de Arbana? Excelente. La verdad que tengo que hacer un reconocimiento mayúsculo para todos nuestros colegas como presidente del centro, porque estamos haciendo un trabajo extraordinario. Desde un primer momento, fuimos uno de los sectores, quizás el menos nombrado, quizás el menos nombrado de comercio exterior, pero es un sector fundamental para que el país pueda seguir dentro de lo que llamamos normal, algunas actividades, pueda seguir llevando adelante. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte, los despachantes de exteriores, las fronteras y las aguanas secas, los despachantes en las grandes subes, como Buenos Aires, el Mar del Plata, Nicotea, los puertos del sur, nadie, para que ahora estamos haciendo un trabajo extraordinario. Los despachantes. Estamos en la primera línea de batalla. Me imagino, obviamente. ¿Cómo se comporta la Arbana en estos momentos? Bueno, hoy estamos, la verdad que estamos teniendo un trabajo bastante malcomunado con la Arbana. Hemos, desde un principio, desde que se puso, desde que se puso en licencia a la cuarentena, en este momento, nos fuimos a trabajar con la Guarda para coordinarnos y organizarnos en función de las necesidades de ese salvaguardiente de la mercadería, tanto para importar como para importar. Obviamente, nos encontramos con la solpática de la reducción de personales, tanto a banero como de departamento y siempre a lo de departamento. Porque las limitaciones de la franja de riesgo son para ambos lados, pero los estadounidenses están desmarcadas. Hay una buena predisposición, nosotros hemos colaborado con Arbana, hay buena predisposición de los funcionarios para intentar liberar toda la mercadería. A ver, está muy bien la instrucción general 2, que quitó el término exclusivo de lo que se despachaba en el primer momento, que era la mercadería de alimentos y medicamentos, cuando se modificó por el término prioritariamente. Obviamente, esto implica que prioritariamente, como es el término, se despachan siempre los estadounidenses, la mercadería sensible, pero lo que se está intentando hacer es que todo el comercio se le funcione. Es cierto. Entre las limitaciones que se nos plantean por la reducción de riesgo. Sí, claro, claro. Pero evitando circulación, evitando contacto, estamos haciendo todo lo posible por intentar que ese tipo de acciones... Bueno, me dicen que se escucha muy bajito. Sí, a lo mejor posible, tanto con la aduana como con los despachantes. Excelente, pero he visto que ustedes se han movido mucho con el centro de despachantes para tratar de agilizar algunos temas y clarificar y que han tenido que dar respuesta. Vamos a tratar de simplificar lo que indica esta entrevista justamente es cómo la aduana y junto con el centro despachante de aduana Argentina han realizado un esfuerzo entre ambos para poder seguir continuando las funciones sin detener el comercio internacional. Entonces, lo que habla en esta entrevista es justamente de que no solo el centro despachante sino también la aduana y las mismas empresas de transporte han realizado, han trabajado en forma mancomunada para que no se resientan principalmente las exportaciones, ¿no? Pero, bueno, lo que sí vale aclarar es que a nivel mundial se ha producido una merma en tráfico de aproximadamente un 30% de las operaciones. Bueno, ese es un dato que les doy que está ocurriendo en Argentina y más concretamente en Mendoza, que les puedo hablar de las cargas locales. En el caso de las exportaciones no se ha visto demasiado esta merma, esta baja de operaciones, pero sí podemos hablar de una baja importante en las operaciones de importación. Si bien se siguen realizando compras internacionales, ha mermado un poco y esto seguramente se debe a que todos estamos consumiendo, lamentablemente, un poco menos producto de toda esta situación, ¿no? Bueno, y a continuación queríamos presentarles un poco de qué trata el transporte marítimo, que para presentarlo de todos los modos de transporte marítimo es quizás el que mejor representa la movilización internacional de carga debido a su naturaleza, pueden surcar a lo largo y ancho de los océanos y se convierte en el sistema que ha jugado un papel central en la historia intercomunicando los mercados en todo el mundo y convirtiéndose en la columna vertebral del transporte internacional. Este sistema de transporte, tan importante para la cadena logística internacional, moviliza el 80% del comercio internacional, para que vean la importancia de lo que significa el transporte marítimo en comercio internacional. Para el transporte en buques de línea regular, como ya hemos mencionado, el documento que lo ampara se llama Conocimiento de Embarque o Bill of Lading y es un título de valor transferible por endoso a un tercero y que se expide en tres originales de igual valor y un número suficiente de copias no negociables. Normalmente las copias no negociables, según el cliente, el usuario, pueden ser dos o tres copias no negociables, que es una contancia que se guarda de la operación. Su contenido y condiciones están reguladas por el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en materia de conocimientos de embarque. Estas reglas datan de 1924 y fue un convenio firmado en la Haya. Respecto a la liquidación de flete, un dato importante de cómo se gestiona el cobro de los fletes, podemos mencionar que primero se realiza un contrato entre las partes, o sea, entre los usuarios exportadores e importadores y la empresa de transporte, y este efectúa una liquidación preliminar del flete correspondiente. Cada modalidad de transporte tiene establecido prácticas comerciales diferentes en lo que se refiere a la relación peso-volumen, utilizada para liquidar o para el pago de ese servicio. Y los factores que influyen en la misma y en cuanto a la propia cobertura geográfica y el servicio de flete. O sea, dependiendo la distancia, dependiendo el volumen, dependiendo el peso, va a ser el costo del flete que vamos a pagar. En el caso del flete marítimo, se paga en moneda dólar estadounidense y normalmente es una relación que se utiliza entre el peso y el cubicaje o los metros cúbicos que ocupa la mercadería. Tanto el flete para envíos en contenedor, denominados FCL o Full Container Loan, como el de carga consolidada, denominada en inglés LCL o Less Container Loan, está conformado por una tarifa básica para que cada producto y cada gama de variables de recargos aplicables en el tráfico y para todas las mercaderías que se movilicen en ese servicio. Por último, queríamos presentarles el seguro de transporte de carga y como definición podemos indicar que el objetivo del seguro de transporte de carga es el de cubrir las mercancías contra los diferentes riesgos que se pueden originar durante el transporte, desde que la mercadería sale del almacén del proveedor hasta que llega a su destino final. Estos riesgos que se aseguran mediante la contratación de una póliza de seguro en la cual el asegurador, por el pago de una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o beneficiario de las pérdidas o de los daños causados a las mercaderías durante el transporte. Como características podemos mencionar que según el modo de transporte va a ser la cobertura. En el caso de marítimo incluye el aseguramiento, hay pólizas que aseguran los buques, el material relacionado con la navegación y el de las mercaderías. En el caso de terrestre, el seguro puede cubrir el transporte que efectúa la carga, puede ser el ferrocarril o el camión. Y aquí también hay que distinguir el medio o el vehículo y las mercaderías. O sea, son diferentes tipos de seguros que se pueden contratar. En el caso de los aéreos, hablamos de seguros a las aeronaves y también a las mercaderías. Lo que nos interesa en este caso es el seguro para el transporte de mercadería. Y en este caso, vamos a hablar de que se diferencian las pólizas en pólizas abiertas y pólizas específicas. Las abiertas son para aquellos clientes que tienen un alto volumen de mercaderías a transportar y este tipo de pólizas ofrece ciertas ventajas, tales como primas o el costo del seguro, más favorable debido al volumen transportado y primas a pagar mensualmente. O sea, aquel exportador o usuario que tiene un alto volumen de cargas y frecuencias, le es mucho más conveniente contratar este tipo de pólizas abiertas. Y las pólizas específicas se llaman aquellas que los operadores de carga tienen un bajo volumen de envíos de mercaderías a transportar o que sencillamente se ven en la necesidad de transportar mercancía de una forma muy esporádica. Se podrán contratar este tipo de seguro, no solo el propietario del vehículo o de las mercaderías transportadas, sino también el comisionista del transporte y las agencias de transporte. También las agencias de Freight Forwarder, que obviamente es otro de los servicios que se le puede contratar. El seguro de transporte terrestre puede contratarse por cada viaje, por cada envío o por un tiempo determinado. Y el asegurador indemnizará, según las condiciones del seguro, los daños que sean consecuencias de siniestros sucedidos durante el plazo de vigencia del contrato. Aunque sus efectos se mantienen con posterioridad, pero siempre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del contrato. El asegurador no responderá por el daño debido a la naturaleza de las mercaderías transportadas, salvo que se acuerde en el contrato de cobertura de seguro que se entregan las mercaderías al transportista en el punto de partida del viaje asegurado y terminará cuando se entreguen al destinatario en el punto de destino, siempre que la entrega se realice dentro de un plazo previsto en la póliza. No obstante, puede impactarse que el seguro se extienda a los riesgos que afecten a las mercaderías desde que salen del almacén o domicilio del remitente para su entrega al transportista hasta que entran para su entrega al domicilio o almacén del destinatario. Salvo que se pacte expresamente en el contrato, la cobertura de seguro comprenderá el depósito transitorio de las mercaderías y la inmovilización del vehículo o su cambio durante el viaje cuando se deban a instancias propias del transporte asegurado y no haya sido causado por alguno de los acontecimientos excluidos del transporte. La póliza podrá establecer un plazo máximo y transcurrido ese plazo, sin reanudarse el transporte, cesará la cobertura del seguro. La cobertura se mantendrá incluso cuando se haya alterado el medio de transporte, el itinerario o los plazos de viaje, o este se haya realizado en tiempo distinto al previsto y siempre que la modificación no sea imputable al asegurado. Por último, cuando se trata de un seguro de transporte, el certificado de seguro que debe contener los siguientes requisitos son los siguientes. La forma del transporte, cómo se ha hecho o cómo debe hacerse, es decir, la indicación de que si es terrestre, aéreo o es parítimo o una combinación de ellos, el punto donde debe recibirse la mercadería asegurada y el lugar de entrega de estas mercaderías, las especificaciones y detalles de las mercaderías con expresión del número de bultos, es decir, se debe indicar la cantidad. Bien. Entonces, en resumen, hoy hemos hablado de qué es un agente de carga, ni más ni menos un intermediario entre el embarcador o remitente y un proveedor de servicios de transporte que, como ya vimos, puede ser terrestre, marítimo, aéreo, puede ser también la contratación de almacenes. La selección de un agente de carga, algo importante, como vimos, los diferentes factores a considerar, la ubicación geográfica, los representantes, vimos las posibilidades de contar con su servicio en aquellos momentos donde fueran días u horarios no hábiles. Luego vimos las funciones y responsabilidades, las diferentes funciones según el tipo de carga y los servicios a prestar. Y vimos al final lo que es el transporte marítimo, algo tan importante para la cadena logística, como vimos, moviliza el 80% del comercio mundial. Y por último vimos lo que involucra un punto importante en el comercio internacional, que es el seguro de las mercaderías, porque, bueno, cubre distintos riesgos y nadie está ajeno a algún siniestro, a alguna situación no deseada. Y, bueno, por una prima muy, un costo muy menor, realmente es necesario que las mercaderías viajen con un seguro de transporte. Bien, siendo las 18.20, dejo estos 10 minutos para que hagan las consultas pertinentes. Si se necesita habilitar el micrófono para poder consultar, pueden hacerlo. Bueno, acá veo una pregunta de Claudia Videla, o Clau Videla. Los requisitos para inscribirse como ATA lo determina la aduana. Si le sirve de ayuda, yo le puedo pasar información, no dispongo en este momento de todos los requisitos, pero cuento con esa información que tranquilamente la pueden pedir por correo y yo se la retransmito. En el chat hay una pregunta de Héctor, que dice, por lo que decís, el agente de carga podría contratar un agente aduanero o viceversa. Sí, correcto, Héctor. Se puede contratar, el agente de carga puede contratar a un agente aduanal o se puede contratar por separado. O sea, el cliente o usuario puede contratar, por un lado, a un agente aduanal y por otro lado, a un agente de cargas internacional. No es obligatorio que el servicio del agente de carga deba incluir los servicios de un despachante de aduanas. ¿Alguna otra pregunta? Sean todas bienvenidas y si no, como saben, ahí he dejado en la última filmina y desde ya agradecerles su presencia y su predisposición, su tiempo. Dejo mis datos para que puedan realizar las consultas en otro momento. Desde ya muy agradecidos y bueno, la idea de esta presentación ha sido que hemos podido mostrar primero que es un agente de carga y todas las funciones y ver cómo en esta situación actual de pandemia hemos podido manejar y continuar las operaciones de comercio exterior. O sea, documentación original en muchos casos se ha podido reemplazar por envíos de forma digital, de modo que no tenga que haber presencialidad en la entrega de documentos. Y bueno, como todos saben, los protocolos existen tanto para las empresas de transporte terrestre, navieras, empresas aéreas, de modo que todos tomamos los recaudos para que esta pandemia no crezca, ¿no? Y que podamos compartir. Agradezco también a USIN por la invitación y por la posibilidad de presentar estos temas. Y obviamente queda abierta la posibilidad, si les interesa, podemos proponer bueno, no solo las funciones que hace un agente de carga, sino otros modos de transporte como son el aéreo, como son el transporte terrestre, de camión y de ferrocarril. Así es que si les interesa, queda también abierta la posibilidad de otra futura charla para compartir estos espacios y aprovechar y aumentar los conocimientos. Buenísimo, sí, por supuesto. Bueno, ha sido un placer muy grande escucharte, Leandro. Muy interesante la presentación. Como estarás leyendo el chat, están todos agradecidos. Bueno, será un placer volver a tenerte en alguna exposición. Bien, si no hay más preguntas, nuevamente muchas gracias. Y mi correo es disponible para sus consultas y ayuda en alguna gestión o trámite que requieran. Bien, bueno, entonces damos por finalizado. Que tengan todos una muy feliz tarde. Leandro, muchísimas gracias. 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 Gracias.